Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de planillas. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos mantenimiento de horarios. Vamos a ingresar al sistema y digitamos el usuario y la contraseña. Le damos clic en horarios. Aquí tenemos varias opciones, la opción de nuevo para crear un nuevo horario, editar para modificarlo y eliminar para eliminarlo. Le damos nuevo, dejamos el número 1 ahí, vamos a poner horario diurno. Y marcamos los días en que se va a trabajar. Digamos que de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, son 8 horas y una para almuerzo, tenemos una hora. Le damos a aceptar. Si deseamos modificarlo, entonces le damos a editar para cambiarle cualquiera de los datos, como el nombre, o quitarle un día, o ponerle un día, etc. O agregarle aquí más tiempo de almuerzo, etc. Le damos a aceptar, nada de modificado, y si queremos eliminarlo, lo marcamos, le damos a eliminar, le decimos que sí, y listo. Eso sería todo. Gracias.